Hola, buenas tardes. Desde el Hotel Intercontinental Madrid estamos en la tercera edición de los Premios Nacionales de la franquicia 2023. Estamos entrevistando a los ganadores. Tenemos con nosotros a Mercedes Porro, que es la directora de Estrategia de Kiavi España, y que ha ganado el premio a la Mejor Trayectoria Profesional. Lo primero, Mercedes, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué significa este premio para ti? Porque no es a la marca, es a ti como persona, por tu trayectoria. A mí, a todas las marcas que me han ayudado a llegar hasta aquí, a toda la gente que ha participado de una manera u otra en todo este camino, la verdad es que es un orgullo, es un agradecimiento que yo quiero hacer extensible a toda la gente que lo ha hecho posible, porque la verdad es que ayuda mucho y ayuda a impulsar la industria, a sumar, a dar ejemplo, a ver que efectivamente con este tipo de premios se da recompensa al esfuerzo, la actitud positiva, el sumar y el contribuir, y bueno, es un orgullo para mí. ¿Por qué crees que le merezco lo de este premio? Cuéntanos un poco tu trayectoria, así brevemente, ¿no? Bueno, la verdad es que no soy yo buena para contestar, porque yo merezco esto. Yo creo que yo y muchísima gente que trabaja y lo deja todo en su día a día, que construye sueños, que ayuda a que muchísimo talento se empodere y llegue lejos, a que muchas marcas aporten, aporten a la sociedad, aporten a la industria y bueno, en definitiva, no es a mí, es a... Todos los premios que se han entregado hoy son igual de importantes, ayudan a visibilizar que el esfuerzo tiene recompensa y que hay que estar ahí siempre sumando y que, bueno... Cuéntanos algo, Mercedes, de Kiabi España. Sí, brevemente, ¿eh? Pues Kiabi... ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está el techo? Si lo hay, los objetivos que tenéis. No hay techo, muy bien. Nosotros tenemos un claim que es siempre más para tu familia. Nosotros ofrecemos una moda, una moda universal, inclusiva, atemporal, que ayude a las familias a llevar una manera de vida, una manera de vivir y tenemos, bueno, pues nuestra moda alcanza desde el bebé, niño, junior, mujer, hombre, tallas grandes, premamá, premamá tallas grandes, colecciones para niños en silla de ruedas, las colecciones para mujeres que se han tenido que operar de que hacer el pecho de especiales, o sea, todo lo que pueda suponer llevar, pues eso, un estilo de vida que es el que nosotros queremos promover con nuestra actividad. Somos el segundo país detrás de Francia, somos una empresa multinacional francesa, líder en su mercado, que está en 26 países con más de 600 puntos de venta. Nosotros somos el segundo mercado detrás de Francia con 70 tiendas ya, bueno, 69 creo. Nuestra plataforma digital y con muchísimas ganas de seguir avanzando en el mercado español. Muy bien, pues muchísimas gracias, enhorabuena por el premio y a disfrutarlo. Fenomenal. Gracias Mercedes. Nada, a vosotros.